Música, maestro, sigue la cumbia, los medina Música, maestro, sigue la cumbia, ahora que sabes que él no te ama Ahora que viste que ni siquiera te llama, te me hace buscar en mí, recuperar mi cariño Tú me despreciaste y no podré perdonarte, debiste pensarlo tal vez antes de humillarme Ahora que sabes, como en la vida, ves que el mundo da vueltas y estás arrepentida El oro no vale, más que los sentimientos Y ahora me siento, tranquilo y feliz Pues en mis pensamientos, no quiero nada de ti Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo Quédate con él, te la jugaste con él y te marchaste, ahora que tiene el corazón mal herido Quédate con él, quédate con él, que yo hoy solo soy tu amigo Dueña junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo, que yo soy mejor que él Música, maestro, sigue la cumbia, los medina Ahora que sabes, como en la vida, ves que el mundo da vueltas y estás arrepentida El oro no vale, más que los sentimientos Y ahora me siento, tranquilo y feliz Pues en mis pensamientos, no quiero nada de ti Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo Quédate con él, quédate con él, que yo hoy solo soy tu amigo Dueña junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo, que yo soy mejor que él Música, maestro, sigue la cumbia, que yo soy mejor que él Música, maestro, sigue la cumbia, que yo hoy solo soy mejor que él Quédate con él, quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo Quédate con él, te la pongaste con él y te marchaste Ahora que tiene el corazón más herido Quédate con él, quédate con él que yo hoy solo soy tu amigo Sueñas junto a él, que besas mi boca, que tocas tu cuerpo Que cada noche la pasas conmigo, que yo soy mejor que él